¿Qué tal pequeñitos, pequeñitas de los cuartos básicos? Esta semana vamos a seguir metiéndonos de a poquito en el misterio de nuestro cerebro y vamos a empezar a conocer una palabra nueva. Parece que ya la hemos hablado antes, la palabra mente. Dijimos que todo nuestro ser era una unidad completísima. Teníamos ya el cuerpo, el cerebro y ahora vamos a agregar la mente. Cuerpo, cerebro y mente son una unidad. Se llama una unidad pequeña o menor también porque hay otra mayor que es incluyendo el medio ambiente. O sea, todo lo que pasa alrededor de nosotros que también nos afecta. Y entonces tenemos que ir manejando lo que tenemos en nuestro interior y lo que tenemos en nuestro exterior. Hoy les he mandado la lección número 11 que lleva como título Alimentando nuestra comunicación. Nuestra comunicación con el exterior es posible gracias a la mente. El cerebro, como dijimos, se preocupa de todo el bienestar del cuerpo completamente. Está vigilándolo durante las 24 horas. Entonces, en esta lección, en la número 11, vamos a descubrir cómo todo el cuerpo es también generoso con nosotros para que nosotros podamos darle una energía muy especial a esto nuevo que vamos a empezar a conocer, que es la mente que está por sobre todo nuestro ser. Aquí, en esta hojita, yo les voy a, ya les escribí, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice por ahí, la mente en la capacidad de tomar decisiones, o sea, de elegir. El cerebro no puede hacer eso. El cerebro es como un sistema automático que obedece a todo lo que significa el movimiento que hay dentro del ser humano para que sobreviva, ¿no? Para que se mantenga bien, pasen los años, pasen los años, y uno vaya teniendo un comportamiento normal frente a lo que significa estar en sociedad, estar en un grupo de personas. Hoy, básicamente, o lo interesante de esta lección es llegar a la comunicación, que lo que es comunicación es poder establecer relaciones con otras personas como nosotros, con otros seres humanos, ¿de acuerdo? Bien, les incorporé dos videos, ojalá lo vean, son muy cortitos, son especiales para niños, y además les incorporé dos fantasías, láminas como de fantasía, para que vean en forma gráfica, concreta, cómo podemos nosotros entender la mente. En el primero hay un cerebro que tiene un jinete, que va arriba con la rienda ahí, manejando el cerebro, y eso es un poco la mente también. Y abajo, también como una fantasía, el cerebro metido en una ampolleta, es decir, que el cerebrito está tranquilito adentro, pero la ampolleta, la mente, es la que nos permite tener una relación con las demás personas. Y como siempre, las preguntitas de abajo son súper importantes. Otra vez no traje el cuaderno, pero no importa, ustedes tienen su cuaderno, colocan ahí lección número 11, actividad 1, y van lentamente escribiéndolas. Acuérdense que hay que escribir bien, tienen que fijarse bien ahora que hay tiempo, escribir las preguntas, poner los signos de interrogación, y después en la otra hojita al frente, colocan las respuestas que son súper importantes. Miren, aquí tengo el cuadernito, este cuadernito que es súper importante. Yo le hago un recuerdo ahí en la hoja de hoy de la lección 5. ¿Se acuerdan cuando vimos la lección 5? Bueno, aquí habíamos visto las emociones, porque también las nombro en la hoja de hoy. Las emociones son lo más importante en nuestra vida. Ya tenemos por fuera la razón, los conocimientos en el córtex, pero adentro teníamos el tallo, acá atrásito, ¿no es cierto?, que mantiene el cuerpo siempre firme, seguro, y el sistema límbico, el de las emociones. Entonces, vamos a inaugurar hoy una lección nueva acá, al final le vamos a poner, bueno, los cerebritos, espero que lo hayan completado, yo no se lo he completado, a ver si la próxima semana los completo. Acá van a poner lección número 11, ¿no? Podríamos colocar, por ejemplo, aprender a comunicarnos. ¿Qué tenemos para comunicarnos? Ah, tenemos la mente, ¿de acuerdo? Entonces, colocan las preguntas que aparecen en la hojita, el que se atreva, ¡uy, qué lindo le puede quedar! Las dos fantasías del cerebro, podemos colocar también a lo mejor un dibujo, hacer el dibujo, y la respuesta de las preguntas que son 7, ¿de acuerdo? Bien, entonces, no se olviden, vamos aumentando nuestra unidad de conocimiento del ser humano, agregando una palabra súper importante, que es la mente. Ya cuando nos veamos, vamos a repasar todo esto, pero el registro que va quedando en el cuaderno es súper importante, ¿ya? Yo no lo hice, pero lo voy a hacer. Unidad número 11, vamos a colocar aquí la comunicación, o la comunicación humana. Con eso, vamos ya a ir completando aspectos básicos, para que luego vayamos redondeando todo lo que hemos visto. No se olviden, la semana pasada, vimos una especie de evaluación con los dos cerebritos, que son también muy importantes recordar, que son como independientes, que dijimos que el estómago, y dijimos que era el corazón, y que aquí atrás teníamos una cantidad de nervios, que eran como secretarios, y que se conectaban directamente con todos los sentidos también, vamos a conocer el nervio del olfato, el nervio óptico, en fin, y vamos a ir de a poquito metiéndonos en algo espeso, que es la biología de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Chao, chao, saludo a las mamás, ah, he recibido muchos saludos, así que muchas gracias a las mamás y los papás que me han mandado esos saludos. Chao, chao.